Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa, busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca Recursos por más de 3.400 millones de pesos fueron aprobados en el primer Ocaptón Municipal del Valle del Cauca, beneficiando a siete municipios del norte. Versalles, Ulloa, Sevilla, Calimaldarien, Bolívar, Roldanillo y Alcalá. En Roldanillo se desarrollará el proyecto de mejoramiento de vías, pavimento en concreto de la carrera novena y calles séptima y diez por valor de 616 millones. En Ulloa, el proyecto de adecuación y mejoramiento de los componentes del parque principal por valor de 460 millones. En Versalles se llevará a cabo el proyecto de remodelación y adecuación del parque principal. Y en Sevilla, la construcción de pavimento rígido en los barrios Brasil, Fundadores y Granada por un valor de 761 millones. Gobernación del Valle del Cauca Ante las inquietudes presentadas por los habitantes de Roldanillo sobre el proyecto Línea de Transmisión de Energía que atravesaría el municipio y que afectaría la parte ambiental de la localidad, El director de planeación del departamento, Roy Alejandro Barreras, hizo un llamado a la empresa de energía de Bogotá, entidad ejecutora del proyecto, para que realice la socialización de este de manera formal a todas las entidades involucradas de la gobernación. Este es un proyecto que hasta el momento no ha pedido concepto por parte del departamento. Es una decisión que toma el gobierno nacional y la empresa de energía de Bogotá está evaluando las alternativas, dijo Roy Alejandro Barreras. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca